bienvenidos sean todos a este nuevo vídeo bueno esta vez con la canción pantera de alan tríes esta canción no recuerda quién la pidió pero un saludo para el compa esta canción va a llevar los siguientes acordes solamente son cuatro va a llevar un sol menor do menor con cejilla un re sostenido y un re 7 son los únicos acordes que vamos a utilizar para esta canción los que ya sepan tocar estos acordes adelante en el vídeo este minuto ahí comenzamos con la vídeo demostración de esta canción y en este otro minuto explico el regueo de esta canción para los que no sepan tocar estos acordes los explico rápidamente uno por uno vamos a comenzar con sol menor sol menor sería primer dedo primera segunda y tercera cuerda en el traste 3 pisando esas tres cuerdas y el tercer dedo en la cuarta cuerda traste número 5 ok sol menor pasamos con do menor do menor sería primer dedo cejilla de la primera a la quinta cuerda en el traste 3 segundo dedo segunda cuerda traste 4 el tercer dedo en la cuarta cuerda en la cuarta cuerda traste 5 y el meñique en la cuarta cuerda traste 5 ok do menor pasamos con el siguiente acorde que es un re sostenido re sostenido sería primer dedo cuarta cuerda traste 5 traste 5 traste 5 traste 5 traste 5 traste 6 meñique primera segunda y tercera cuerda traste número 8 re sostenido re sostenido pasamos con el siguiente acorde que es un re 7 re 7 sería primer dedo segunda cuerda traste 3 segundo dedo cuarta cuerda traste 4 tercer dedo quinta cuerda traste 5 y el meñique en la tercera cuerda traste 5 re 7 re 7 y esto serían ya todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción pasamos con el rasgueo el rasgueo está súper fácil también sería el siguiente más despacio ok lo explico sería primer bajeo arriba abajo segundo bajeo golpe abajo soltamos las cuerdas volvemos a presionar y le damos otro golpe abajo todo eso nos quedaría así ok para los que ya se lo aprendieron adelante en el video a la video demostración en este minuto para los que todavía no se lo han aprendido lo explico más a detalle y explico también los bajeos de cada acorde ok comenzamos con sol menor sol menor sería primer bajeo la cuarta cuerda le damos a la cuarta cuerda cuarta cuerda cuarta cuerda luego hacer golpe arriba y golpe abajo luego pasamos el tercer dedo de aquí a la cuerda de arriba ok ok y le damos a la quinta cuerda ese sería el segundo bajeo segundo bajeo bajeo secundario como usted llamarlo luego le damos golpe abajo y soltamos las cuerdas para callar el sonido de la guitarra volvemos a presionar y otro golpe abajo todo eso nos quedaría así más rápido como va la canción ok esos serían los bajeos de sol menor pasamos con do menor sería aquí con el dedo de la cejilla quinta cuerda primero bajeo igual arriba abajo pasamos el dedo de arriba a la cuerda de arriba y le damos sexta cuerda segundo bajeo o bajeo secundario golpe abajo soltamos presionamos y otro golpe abajo eso nos quedaría así ok pasamos con el siguiente acorde primer bajeo sería quinta cuerda con este dedo quinta cuerda arriba abajo segundo bajeo pasamos el dedo arriba el tercer dedo segundo bajeo luego golpe abajo soltamos presionamos y abajo para re7 igual pero con este dedo quinta cuerda arriba abajo pasamos el dedo arriba el tercer dedo sexta cuerda abajo soltamos presionamos y abajo ok ese sería el rasgueo de esta canción y los bajeos de cada acorde pasamos con la videodemostración de esta canción el morse en la oscuridad pero a mi no me va a ganar saco norte de montaleño me pongo a rodar y regalo de la clase porque a mi me gusta ni pa' ni va a ganar y descaro el dinero de papá y es la mejor que eso acaba ahora si vamos a levantar de mal ahora si, vamos a levantar de mal hoy en día tengo una mente que bienvenida como le dije otro le pongo solamente va a levantar y me dejé una máquina que se ve a nos agarrar 2 7 8 9 10 13 13 14 16 17 Bueno, pasamos con la explicación de esta canción. Lo que va a llevar la canción es una sola vuelta y esa vuelta se va a repetir en todos los versos. La vuelta que va a llevar va a empezar aquí en Sol menor. Pasamos a Do menor. Pasamos a Re sostenido. Luego Re 7. Y más de nuevo. Sol menor. Do menor. Re sostenido. Re 7. Y se repite, ¿ok? Esa es la única vuelta que va a llevar esta canción. Te explico bien aquí donde cambia de Re sostenido a Re 7 y luego Sol menor. Aquí vamos a rasguear bien un Sol menor. Do menor. Cuando pasemos a Re sostenido va a ser. Bajeo. Abajo. Y más de nuevo el primer bajero. Nos quedaría así. Igual para Re 7. Bajeo. Abajo. Bajeo. Y ya pasamos a Sol menor y hacemos la vuelta de nuevo. Está fácil. Vamos a comenzar con la explicación. Como les dije, es una sola vuelta y ya está de más explicar, pero igual explico. Comenzamos. Sol menor. Do menor. Re sostenido. Re 7. Y luego Sol menor. Ahí pasa rápido. Por eso no pude explicar bien. Cuando pasemos a Re sostenido vamos a hacer lo que les dije. Luego Re 7. Y ahora sí empezamos a rasguear en Sol menor. Más de nuevo hacemos eso. Lo menor. Re sostenido. Re 7. Después de Re 7 comienza la vuelta de nuevo. Sol menor. ¿Ok? Lo menor. Ahí es rápido el cambio. Por eso no me da tiempo de decir qué acorde va. Es Re sostenido. Re 7. Y más de nuevo Sol menor. ¿Ok? Estamos en Sol menor. Vamos a pasar a Do menor. Re sostenido. Re 7. Y más de nuevo Sol menor. Ok. ¿Ok? Van un poco rápido los cambios. Pero es esa única vuelta. En todos los versos es Sol menor. Sol menor. Re sostenido. Re 7. y más de nuevo, Sol menor, Do menor, luego Re sostenido, Re 7, y se repite, y se repite. Está fácil la canción, ¿ok? Solo es esa vuelta, igual seguimos. Está fácil, solamente hay que van rápido aquí los cambios, ¿ok? Pero es esa única vuelta, no se complique mucho esta canción, ¿ok? Do menor, Re sostenido, Re 7, y se repite, Sol menor, Do menor, Re sostenido, Re 7, y se repite, y se repite. Está fácil esta canción, espero me haya entendido, y ya sería todo. Bueno, ya sería toda esta canción, espero la pueda sacar, espero yo me haya explicado de lo mejor. Si te gustó este video, deja tu pulgar arriba, igual no te olvides de pasar por la página de Facebook, ahí donde subo también todos los tutoriales, si estás en YouTube y si estás en Facebook, igual puedes pasar por el canal que tengo en YouTube, ahí voy a dejar los links en los comentarios, y en la descripción de este video. Ya sería todo, Chido. ¡Gracias!